Luego de los acontecimientos surgidos en la temporada anterior que nos dejaron con Sylvie desviviendo a Kang y a Loki perdido en un ABT que no parece ser la suya, hoy te presentamos la segunda temporada de Loki. Ahora sí, la segunda temporada comienza con Loki siendo perseguido por Mobius y otros agentes de un ABT gobernada por Kang, los cuales no tienen ni idea de quién es este Loki, por lo que sin que darle más opción, termina saltando de un balcón y escapando en un vehículo de correspondencia dejando unos cuantos destrozos por el camino. Al llegar con Casey, como este tampoco lo conocía, decide avisarle inmediatamente a seguridad, cuando de momento una especie de glitch comienza a atacar a Loki, llevándolo a la ABT que él conoce delante de su Casey. Entonces confundido por lo que pasa, se da cuenta que la grieta que dejó en el piso cuando se estrelló sigue ahí, y al escuchar que desde que Casey comenzó a trabajar siempre estaba ahí, Loki capta que está viajando hacia el pasado. Aunque cuando planeaba ir a buscar a Mobius y a B-15, de la nada vuelve a desaparecer. Mientras eso sucedía, estos se encontraban preocupados al ver que en la sagrada línea del tiempo ahora están creciendo nuevas ramas, siendo todo un caos debido a que no sabían cómo decirle a los empleados de la ABT que todo lo que conocían era mentira, ya que como recordamos, los guardianes del tiempo que ellos tenían como sus dioses no eran reales. Apareciendo entonces Casey para avisarles que Loki los está buscando, pero que había desaparecido. Y cuando iban a comenzar a buscarlo, X-5 llega para decirles que la General Dox y la juez Gamble los han citado al salón de guerra, y al irse, Loki vuelve a aparecer para buscarlos. Luego de que ellos entraran al salón, Loki quien con su glitch los estaba siguiendo, termina entrando al salón de guerra pero del pasado, en donde al escuchar las grabaciones se da cuenta que Kang tiene una aliada, siendo esta Renslayer. Mientras que en el futuro, la General interrogaba a Mobius y a B-15 por las decisiones que se han tomado de ya no podar la línea del tiempo, siendo que mientras la ABT consideraba que estaban protegiéndola, ellos ahora saben que lo que hacían era desvivir a todos los seres de las ramas. Entonces convencida, la juez termina excediendo a dejar de podar, cuando de momento Loki aparece para mostrarles que Kang es el responsable de todo lo que la ABT ha hecho, y decirles que Sylvia acabó con él pero que advirtió que va a volver. Por lo que luego del show, la General le ordena a K-5 encontrarla. Al salir del salón, Loki comienza a contarle a Mobius lo que pasó con Sylvia, siendo que ahora sabe que lo que se viene es una guerra. Además de mostrarle que ha estado viajando entre el pasado y el presente, por lo que Mobius decide llevarlo a reparaciones y avances con Ove, de quien por cierto no se acuerda, para que lo ayude con su problemita. Pero este al ver que lo que está pasando es un desfase temporal, le menciona a Mobius que eso no tiene reparación, ya que no debería ser posible que eso pasara en la ABT. Aunque de momento comienza a recordar que Loki ya lo había visitado por ese mismo problema. Esto porque en su desfase viajó al pasado y literalmente estaban teniendo la misma conversación en dos tiempos distintos. Entonces al decirle que la solución es que alguien en su tiempo tenga un extractor de aura temporal, Loki le pide que se lo guarde hasta que Mobius lo visite. Por lo que en el presente, Ove de la nada se acuerda que tiene un extractor, sacándolo y dando dos instrucciones. Primero a Mobius quien tiene que usar el extractor en el telar temporal, y luego a Loki quien tiene que podarse en esa rama de la línea del tiempo, siendo ambas actividades muy peligrosas. Sin embargo al volver a presente y mencionarle a Ove lo que la ABT está viviendo, este se da cuenta que lo que está pasando con las fluctuaciones tiene que ver con lo que le pasa a Loki. Por lo que siendo acompañados por B-15 se dirigen al telar, en donde terminan descubriendo que al no estar diseñado para tener muchas ramas, este se está sobrecargando. Así que si no quieren podarlas, Ove debe modificar el telar, lo que le da menos tiempo a Loki para arreglar su desfase. Cuando de momento un soldado aparece para avisarles que la General Docs está a punto de ir por Sylvie, entonces B-15 decide ir a encargarse mientras ellos hacen lo suyo. Aunque luego de que Mobius termine con su tarea, por su lado Loki se distrae debido a que un teléfono comienza a sonar, apareciendo frente a el Sylvie. Sin embargo a pesar de la distracción, cuando su línea estaba a punto de perderse, Loki aparece cumpliendo con su objetivo. Mientras que por su lado B-15 estaba confundida ya que los soldados al parecer no solo planean ir por Sylvie. Si te está gustando este video no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdes de más contenido de este estilo. Además puedes ponerme alguna recomendación para futuros videos aquí abajito en la cajita de comentarios. Ahora si, continuamos. Luego de esto, Loki y Mobius en 1977 mientras buscaban a Sylvie, terminan llegando a la premiere de una película de la que por cierto X-5 era protagonista. Aunque cuando este los ve, comienza a correr para escapar de ellos, ya que está teniendo una vida exitosa en ese tiempo. Sin embargo al ser atrapado, B-15 le pregunta sobre que le hizo a su tempat y es que tiene la sospecha de que consiguió encontrar a Sylvie. Luego de encerrar a X-5 y que no revelara nada, Mobius y Loki se dirigen con O.B. para que este revise el tempat. Pero como él estaba ocupado actualizando un dispositivo que soportara las nuevas ramas, solo les entrega un manual el cual no hace más que confundirlos. Mientras que por su lado B-15 llega con Casey para preguntarle si ya han sabido algo del tempat de Renslayer. A lo que este responde que no, pero que ha descubierto que Miss Minutes fue quien le envió el último mensaje antes de que ella borrara todos los datos. Yendo inmediatamente a decírselo a Mobius y a Loki, quien al escuchar esto les menciona la grabación que descubrió en el pasado en la que Kang contactaba con Renslayer. Siendo el tempat la única pista que tiene para descubrir lo que sucede. Aunque al darse cuenta que estos dos no podían con el dispositivo, Casey decide llevárselo para trabajar con él e investigar. Mientras que Mobius, Loki y B-15 se dirigen inmediatamente a interrogar a X5. Quien en vez de soltar la verdad, se dedica a provocar a Loki mencionándole que solo está tratando de compensar todo lo malo que hizo. Invitándolo a volver a ser un villano. Consiguiendo que Loki se molestara y comenzara a intimidarlo. Cosa que tampoco funcionó para que le dijera la verdad. Entonces Mobius le propone regresarlo a la línea en la que es famoso a cambio de que confesara. Fracasando de igual manera ya que X5 está muy consciente de que esas vidas en la ABT no son las suyas. Invitándolo a descubrir cómo era su vida. Aunque solo provoca que Mobius se altere. Al salir de la sala como Loki lo vio muy alterado. Termina yendo con Mobius a comerse un pie mientras conversaban sobre lo sucedido. Y es que este se enojó porque para él su vida si es estar en la ABT. Siendo que se rehúsa a conocer su pasado. Cambiando de tema lo de X5 ya que Mobius tiene la teoría de que este sí encontró a Sylvie. Pero que decidió no atraparla para continuar con su vida de famoso. Motivando entonces a Loki a sacarle la verdad. Así que al confiar en que es el dios de las mentiras. Loki inmediatamente va con X5 para una nueva sesión. En la que luego de engañarlo como buen villano que es. Termina descubriendo que sí la encontró teniendo una nueva vida en una de las ramas. Pero que abandonó la misión después de eso. Mientras que por su lado Ove se encontraba preocupado. Debido a que ahora no tiene acceso para entrar al sistema y reparar la línea. Advirtiéndoles a B15 y a Casey. Que ahora no puede arreglar el desastre. Aunque este en vez de preocuparse solo le pide una firma ya que es muy fan de Ove. Pero después de esto se dan cuenta que su única solución es convencer a Miss Minutes de ayudarlos. Al ser guiados por X5. Loki y Mobius llegan con Sylvie descubriendo que ahora trabaja en el McDonald's. Sin embargo luego de verlos y que Loki le cuente todo lo que pasó con su desfase temporal. Sylvie le comenta que no planea volver al ABT. Y que nada de lo que Loki vio del futuro en sus desfases es real. Cuando de momento Mobius y X5 salen. Ya que este confiesa que el plan de la General Dox no era encontrar a Sylvie. Sino bombardear todas las ramas para podarlas. Algo que al parecer ya había iniciado. Por lo que inmediatamente el equipo se dirige a la base de Dox para capturarla. Volviendo al ABT solo para darse cuenta de que este ataque ya había cobrado muchas víctimas. Lo que hace ver a Sylvie que el ABT debe desaparecer. Ya que no es tan buena para frenar amenazas. Decidiendo entonces volver a su rama. Mientras que en la sala de control como ya no quedaban muchas ramas. Casey descubre que el Tempat de Renslayer ha sido activado. Por su lado estaba llegando a Chicago de 1968 para reunirse con Miss Minutes. Quien luego de cerciorarse de que trae un paquete. Le ordena ponerlo en una ventana. Según esto porque será el plan de Kang para proteger el tiempo. Algo que obviamente ya no puede ser porque fue desvivido. Sin embargo Renslayer al ser una interesada pide algo a cambio. Ofreciendo que ella y Miss Minutes estén al lado de Kang cuando vuelva a su posición en la cima. Dejando entonces el paquete. Siendo este un manual de la ABT. Por su lado Loki y los demás estaban apurados debido a que el telar no está soportando las ramas nuevas. Y como vimos en el capítulo anterior. Ove no tiene acceso para entrar a actualizarlo. Así que al tener como única solución encontrar a Miss Minutes. Como ya habían localizado una señal de Renslayer. Loki y Mobius se dirigen a buscarla inmediatamente. Luego de no tener éxito en 1868. Estos se dirigen a una segunda ubicación. Y es que otra señal capturada indicaba que Renslayer llegó a 1893. Descubriendo en el periódico que Miss Minutes se había dejado ver. Mientras se paseaban por la feria. Luego de ver unos tótems de Odín y Thor. Loki y Mobius terminan llegando a un salón en el que se encontraron a Renslayer. Decidiendo quedarse a ver la presentación antes de atraparla. Llevándose la gran sorpresa de que esta era una demostración del telar temporal. Hecha ni más ni menos que por una variante de Kang. Luego de una demostración que deja a todos en la sala muy sorprendidos. Mobius al no creer las advertencias de Loki toma la decisión de llevarse a esta variante. La cual estaba siendo abordada por los ricos que querían la patente. Y por Renslayer quien lo quería para continuar el plan de convertirlo en la cabeza del ABT. Aunque cuando todos a los que estafó aparecen. Este decide salir corriendo. Esto mientras Mobius recibió una llamada de B-15. Quien le informa que un tempat extraño está cerca de ellos. Y es que Sylvie había llegado para acabar con esta variante. Iniciando una pelea con Loki. En la que Sylvie le revela que Kang tiene un manual del ABT. Al terminar la pelea podemos ver que la única vencedora fue Renslayer. Ya que usando a Miss Minutes como distracción. Consiguió llevarse a la variante. Teniendo una conversación en la que hablan de lo que hizo el otro Kang. Y lo que pasó con él en la otra línea temporal. Advirtiéndole no confiar en Loki ya que él ayudó a desvivirlo. Teniendo que escapar de momento cuando los estafados llegan. Aunque antes de volver al ABT. Esta variante decide pasar a recoger su último invento. Iniciando una nueva persecución en la que Loki se deshace de los estafados. Luego de un momento de cercanía entre la variante y Renslayer. En la que este se da cuenta que ya fue la que le entregó el manual. Al poner celosa a Miss Minutes. Esta convence a la variante de dejarla. Llegando hacia su laboratorio. En donde luego luego recoge su invento para ir al ABT. Sin embargo esto no es algo que Miss Minutes quería. Proponiéndole esconderse un rato mientras las cosas se calman. Mostrando que sus intenciones eran quedarse con él. Debido a que como siempre estuvo al lado de la otra variante. Al parecer desarrolló una especie de sentimientos hacia él. Provocando que Kang se asustara. Cuando Renslayer llega al estar molesta por lo que le hicieron. Y inmediatamente amenaza a la variante. Apareciendo entonces Loki y Mobius quienes intentan convencerla de entregárselo. Pero como esta ya estaba corrompida y planeaba ser la cabeza de la ABT. Pues no los escuchaba. Sin embargo antes de que algo pasara. Sylvia aparece para intentar desvivir a la variante. Aunque al final luego de escuchar sus súplicas. Decide dejárselo a Loki quien se lo lleva a la ABT. Esto mientras Sylvia enviaba a Renslayer y a Miss Minutes. Con la variante que desvivió. Al estar ahí Miss Minutes le comienza a mostrar a Renslayer. Que ella ya había estado anteriormente con ese Kang. Siendo que era como su mano derecha. Sin embargo luego de que Renslayer volviera a la ABT. Kang le ordenó a Miss Minutes borrarles la memoria a todos. Lo que le hace darse cuenta que fue usada. Por lo que le proponen formar una alianza para vengarse y apoderarse de todo. Al llegar a la ABT. La variante al estar chismoseando se impresiona con todos los murales. Apareciendo entonces B15, Loki, Mobius y Sylvie. Quienes luego de convencerlo de confiar. Se lo terminan llevando al telar para repararlo. Y al igual que Casey también se sorprende por conocer a Ove. Aunque esta vez él también se impresiona. Debido a que esta variante fue su inspiración para hacer el manual del ABT. Luego de un intercambio de autógrafos y halagos. Ove comienza a explicarles el plan para reparar el telar. El cual consiste en exponerse a una gran radiación. Y llevar el multiplicador de rendimiento. Para que el telar pueda soportar más ramas. Aunque debido al riesgo nadie quería entrar. Teniendo como problema más grande el que ni siquiera estaban seguros de si el plan iba a funcionar. Cuando de momento la variante quien estaba analizando el telar. Se da cuenta que él ya había tenido el mismo problema. E inclusive ya había construido una solución. Sacando de su bolsa el invento que llevó. Y aliándose con Ove para combinar sus ideas. Al salir de la sala como ya estaban confiados de que ellos lo iban a resolver. Mobius le propone a Loki y a Sylvie por un pie. Provocando la molestia de ella al no entender como puede relajarse cuando muchas personas están perdiendo la vida. Dándole un sermón sobre si alguna vez buscó su línea temporal y dejándolo pensativo. Por su lado en la sala de interrogatorios. X5 intentaba convencer a la general Dox y sus hombres de volver a hacer el bien. Para obtener el perdón y regresar a sus vidas. Algo con lo que la general no estaba muy de acuerdo. Cuando de momento B-15 aparece para hablar con ella por orden de la juez. Al llegar por error a la cafetería. Loki se da cuenta que Sylvie está molesta por no haber podido desvivir a la variante. Teniendo una pequeña discusión debido a que ella no confiaba y culpaba de todo al ABT. Mientras que él sentía que esa era la única manera de salvar a todos. Por su lado mientras X5 intentaba convencer a la general de tener un plan B para escapar debido a que no confiaba en B-15. De la nada Renslayer y Miss Minutes aparecen para liberarlos. Prometiéndoles dejarlos volver a la línea del tiempo que quisieran a cambio de su ayuda. Aunque también amenazando con podarlos y nos unían. Siendo X5 el único que accedió. Dejando asustada a B-15 al ver lo que había pasado. Quien por cierto no podía comunicarse con Mobius. Y es que luego de que el invento estuviera listo. Mientras Ove se da cuenta que los Tempat no están funcionando por culpa de Miss Minutes. La variante se impresionaba por la máquina de chocolate caliente. Apareciendo de momento X5 para llevarlo frente a Renslayer. Quien estaba buscando el aparato para reparar el telar. Al darse cuenta que la variante ya no está. Loki capta que Renslayer está en la ABT. Ya que su plan es apoderarse de ella. Por lo que él y Sylvie comienzan una carrera contra Reloz. Para encontrarla mientras Ove y los demás se daban cuenta que el tiempo está por agotarse. Luego de separarse por culpa de Miss Minutes. Loki comienza a recordar que esa escena ya la había vivido en una de sus visiones. O bueno en el capítulo 1. Siendo que lo que pasó en ese entonces fue que desvivió a su otro yo. Y que la llamada era Ove intentando comunicarse con ellos. A quienes les explica que la única forma de ayudarlos es apagando los sistemas de seguridad. Pero que no puede hacerlo porque eso permitiría usar magia en la ABT. Algo que obviamente Loki y Sylvie exigen que haga. Mientras la variante hacía tiempo explicándoles en dónde estaba su invento. De la nada Miss Minutes comienza a fallar porque ya habían apagado los sistemas. Por lo que Renslayer le ordena a X5 ir a ver qué pasa. Pero como Sylvie ya tenía magia. Esta lo controla usándolo para desvivir a Renslayer mientras ellos salvaban a la variante. Al llegar con Ove y conseguir abrir las puertas. Loki se postula para entrar. Algo con lo que la variante no está muy de acuerdo. Decidiendo ser él quien repara el telar. Aunque para su mala suerte se termina deshaciendo nada más al entrar. Dejando a todos impactados por lo sucedido. Y con el telar explotando. Justo después de la explosión Loki solo en el cuarto de control. Al no entender qué es lo que sucede. Decide ponerse a investigar por toda la ABT. Dándose cuenta que su desfase ha vuelto. Comenzando a transportarse por las líneas. Después topándose con él mismo. Y captando que se ha metido en una especie de bucle. Luego de que todo se comience a volver espagueti. Y que se haya iniciado un modo a prueba de fallos. Loki termina escapando del lugar hacia San Francisco de 1962. En donde Casey y unos prisioneros se encontraban escapando de Alcatraz. Sin embargo cuando Loki se topa con ellos. Este no lo reconoce. Teniendo un nuevo ataque. Y transportándose por distintas líneas en las que tampoco lo conocen. Desde la de Nueva York del 2012 en donde se encuentra con B-15. Pasando por Cleveland del 2022 con Mobius. Hasta llegar a California de 1994 con Ove. Quien a pesar de que tampoco lo reconocía. Al ser un escritor de ciencia ficción. Y profesor de física teórica decide creerle. Después de que Ove le presumiera su libro. Loki le pide que lo ayude a volver momentos antes de que el telar explotara. A lo que este responde que eso no es posible. Ya que para empezar en la ABT se supone que el tiempo no existe. Explicándole que su única opción es que Loki aprenda a controlar su desfase. Algo que inconscientemente ya está haciendo. Debido a que ha sabido con qué personas aparecen. Luego de una plática motivacional y múltiples fracasos. Loki decide optar por que Ove encuentre la respuesta. Así que este comienza a formular sus hipótesis. Explicándole que quizá teniendo todas las auras temporales reunidas. O sea todo el equipo. Esto pueda servir como una especie de coordenadas para volver al telar. Aunque tenían el gran problema de que para eso necesitan un tempat. Recordando entonces que había tomado un manual en la ABT. Y entregándoselo a Ove para que comience con la producción. Sin esperar que un nuevo glitch. Terminaría enviando a Loki con Mobius y su familia. Al estar platicando con él. Mobius le terminó mostrando sus jetski más preciadas. Algo que obviamente a Loki no le interesa. Decidiendo revelarle todo lo que pasa con la ABT. Cuando de momento Ove aparece. Y es que luego de 19 meses en su tiempo. Había conseguido construir su primer tempat. Dejando impresionado a Mobius. Luego de que Loki lo convence de ayudarlo. Estos comienzan su viaje por las distintas ramas para reclutar a su equipo. Siendo la más complicada convencer a Sylvie. Y es que ella si lo reconocía. Explicándole que ahora las cosas deben quedarse así. Ya que todos han vuelto a sus vidas normales. Y que lo único que está intentando es no estar solo. Por lo que Loki desanimado vuelve con el equipo sin Sylvie. Decidido a regresar a todos a sus tiempos. Mientras Sylvie escuchaba música. De la nada comienza a ver como en su línea todo comenzaba a volverse espagueti. Volviendo con Loki antes de que ésta regresara a todos. Explicándoles que las ramas están muriendo. Pero antes de que la misión comenzara. De la nada todos se vuelven espaguetis. Al ver que todo está perdido. Loki logra desbloquear su nuevo poder. Y es que usando su desfase. El Finn consigue volver en el tiempo. Justo al momento en el que Sylvie apareció. Alegrándose y mencionándole a Ove que aprendió a controlarlo. Usándolo para volver a momentos antes de la explosión del telar. Al volver. Como ya sabe que es lo que va a pasar. Después de que ésta se convirtiera en espagueti. Loki se acerca con Ove. Para preguntarle qué es lo que podrían haber cambiado. A lo que ésta responde que simplemente se tardaron mucho. Al tener esta información. Loki comienza una serie de intentos volviendo al pasado. En los que lamentablemente. Sin importar cuánto tiempo antes regresara. No dejaba de fracasar. Obteniendo siempre el mismo resultado. Frustrado por esto. Loki termina regresando hasta el momento en el que la variante y Ove se conocieron. Explicándoles todo lo que deben hacer a partir de ahí. Dejando desconcertados a todos quienes no entendían lo que pasaba. Sin embargo a pesar de esto. Construir el amplificador les iba a tomar el mismo tiempo. Por lo que Loki propone ayudarlos. Pero como no sabe nada de la ciencia detrás de esto. Decide comenzar a aprender sin importar cuánto tiempo y regresos le lleve. Siglos después. Ya con el amplificador terminado. Y con todo el conocimiento de los intentos anteriores. Loki envía la variante dentro del telar. Consiguiendo por fin llegar y estabilizarlo. Aunque cuando ya estaban festejando de momento Ove se da cuenta que el telar seguía creciendo. Comenzando nuevamente a sobrecargarse. Lo que obviamente deja a Loki molesto debido a que sus intentos pues no sirvieron de nada. Recibiendo una explicación de la variante en la que este le dice que no importa cuánto aumente la capacidad. Ya que jamás era suficiente. Al no encontrar qué más hacer. Loki decide regresar antes de que Sylvie desviviera aquel que permanece. Comenzando nuevamente una serie de regresos para intentar detenerla. Llegando al punto de pedirle ayuda a Kang. El cual inmediatamente se da cuenta que Loki ha estado regresando en el tiempo. Explicándole un poco de los poderes. Además de decirle que ya sabe todo lo que pasa en el futuro. Simplemente porque es aquel que permanece. Luego de ver que Loki ya controla los poderes. Kang se da cuenta que ya ha regresado más veces a ese punto. Por lo que decide explicarle lo que pasa con el telar. Y es que para empezar la variante se equivocó. Debido a que el telar no se está sobrecargando. Sino que él mismo está eliminando las ramas que no deberían de estar en la sagrada línea del tiempo. Teniendo algunos daños colaterales como la destrucción del ABT. Haciéndole ver a Loki que solo perdieron el tiempo intentando arreglarlo. Además de advertirle que las variantes ya están sueltas y que ya no puede hacer nada. Entonces sin más que hacer. Loki toma la decisión de destruir el telar. Algo que Kang le advierte que no es muy inteligente. Ya que este impide que se desate una guerra en la que nada saldrá con vida. Incluyendo a la línea del tiempo. Revelándole que la única forma de acabar con todo el desastre. Es evitando que Sylvie lo desviva. Y como ella misma dijo. La única forma de hacerlo es desviviéndole. Al no poder hacerlo. Loki decide volver al momento en que llegó al ABT. Recibiendo una plática motivacional por parte de Mobius. En la que este le menciona que a veces hay que tomar decisiones difíciles. Haciéndolo ver que tiene que desvivir a Sylvie. Aunque antes de hacerlo salta de nuevo en el tiempo. Para explicarle a ella todo lo que ha pasado y la solución. Pero como esta le vuelve a dar esperanza. Loki toma el camino duro. Volviendo al momento de la explosión para destruir el telar. Y luego de que las ramas comienzan a liberarse. Ahora abre una especie de puerta para llevárselas. Sentándose en su nuevo trono. Y volviéndose el núcleo de un nuevo telar. Luego de todo lo ocurrido por otra parte en la ABT. Mientras todos intentaban volver a la normalidad. Mobius decide volver a su vida. Pero como su variante nunca se fue. Solo le quedó observar. Terminando así la segunda temporada de Loki. Si te gustó el video no te olvides de déjanos un like. Créame que nos ayuderas bastante a llegar a más personas. Recuerda que no somos un canal de expertos. Somos fans de las cosas casuales. Y que simplemente buscan entretenimiento. Chao.